¿Qué quiere que yo diga? Dígame usted. Aquí ahora mismo el problema es la crisis que hay en Vigo y ojalá hubiera más trabajo para todo el mundo. Pero esto en principio está la cosa muy complicada porque por supuesto que para llevar una vida tranquila y relajada pues porque al no haber trabajo pues uno se pone nervioso, tiene problemas en la familia y siempre hay que resolver de alguna manera, hay que ir tirando pero la cosa está fatal. Pues te digo que la vida está fatal. Es lo único que te puedo decir, no te digo nada más. Está fatal. ¿Quieres que te diga algo más? La vida mía ya con mi edad ya está todo resuelto. A mí me duele mucho los 6 millones de parados que están ahí, que no tienen donde comer, no tienen nada. La gente se está yendo de los alquileres, a vivir en chabolas de los padres, no tienen que comer. Eso es lo que a mí me da pena, eso es lo que estoy viendo y se está viendo por ahí. Es lamentable que lleguemos a este punto después de ser los mejores del mundo y resulta que ahora somos de los peores. Y lo que nos están burlando de nosotros, los argentinos, están montando por encima de nosotros como si fuéramos unas maionetas igual totalmente. Esas son las dos cosas que a mí más me duelen, del resto ya nada. La vida está fastidiada. ¿Has hecho me grabado el señor? Sí, para salir muy guapa. Ay, pero no, no sé. Para salir guapa hay que hacerlo. ¿Verdad? La vida está muy mal, los políticos muy mal y lo primero que hay que empezar es por eliminar todos los intermediarios y la mitad de los ayuntamientos y reducir, mira, entre todas las autonomías y parlamentarios estatales, con el 50% del salario les llega. Ya tienes unos millones ahí. Y puedes empezar con lo demás. Que empiecen por ahí y después a partir de ahí lo que quieras. Vale, como siempre. Igual y más cosas que podía hablar, pero... No, no, porque ya me llega con mi empresa y procura el presupuesto para a fin de mes para pagar la nómina y los barajos. Mal, mal en todo. Ni hay puestos de trabajo, ni hay la seguridad social cada vez o menos y un sinfín de cosas. Todo es... Bueno, mejor no hablar. Bueno, pues el problema es que no hay trabajo y los jóvenes pues se encuentran que les cuesta mucho llegar a fin de mes y tenemos que ser los padres los que tenemos que ayudarles. Y claro, ahora estamos jubilados que podíamos vivir un poquito más tranquilos y tenemos que estar ayudando a los hijos porque no tienen trabajo y se les acaba el paro. Tienen hipotecas que se metieron a comprar esto, casas y ahora a ver qué hacen. ¿Qué hacen? Tienen un problema, la juventud tremendo y claro, nos están llenando de cargas porque nos están llevando el dinero por todos los lados. Y no puede ser porque nosotros también tenemos que vivir y no nos dejan vivir porque no nos llega tampoco a los jubilados el dinero que nos dan. Bueno, si tenemos aún encima que ayudarle a los hijos porque te vienen a comer todos los días a casa y tienes un gasto. Y claro, pues vemos que esto está mal, que la política que está siguiendo Rajoy está mal, que no nos gusta. Así que yo voy a decir, con el alcalde que nos ponía muchos asientos a sombra que no nos los puso, con la avenida de Castelao. Puso por donde hay sol, pero por donde hay sombra no. Somos más bellos que nuevos ahora, así que nos ponía en unos banquillos para nos sentar de maravilla. Que yo agradecemos porque el alcalde es muy bo. Por decirte algo te diría que esto está muy mal y que a ver el caballero cada vez está poniendo peor esto. Cada vez pone más trabas a todo y yo no lo entiendo, es lo que te puedo decir. Es que más quiero si te digas yo. Hombre, puedo desbarballar un montón de cosas, pero... Claro, porque mira, nos vamos para la avenida de Castelao, e los bancos están todos a sol, pero a sombra no hay ningún. ¿Al verano? Al verano, claro, porque no inverno queremos sol, pero no verano no. No, 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 ¿verdad que sí? Pues se diga yo, señor alcalde, que muy bo, muy bo, muy bo. Sí, señor. Vigo, bueno, creció mucho y está muy bonito. El alcalde hizo muchas cosas buenas. La verdad que hermoseó mucho las calles. Ahora se puede pasear porque las aceras están muy anchas. Que está lleno de agua allí, que nos arreglen, que tenemos que andar brincando por un lado y por otro ahí. Que nos arreglen eso porque siempre está lleno de agua. ¿En dónde? ¿Aquí en Castelao? Ahí, ahí, a la entrada. Al lado de los columpos. Al lado de los columpos. Y tenemos que andar brincando, que algún día... Y bueno, ahora tenemos el problema de este sanatorio que quieren hacer, el hospital, a ver si lo soluciona porque la residencia no nos llega para todos. Pues, povisa, que se queda pequeño. Entonces, ahí también el alcalde tiene que poner un poquito de su granito de arena. Bueno, Vigo está bastante bien. Hay varios sitios a donde ir y bien, bien. Yo lo veo bien. Pero bueno, yo estoy muy contenta con el alcalde, la verdad. Sinceramente, estoy muy contenta con él. Y que siga luchando por la ciudad. La verdad que es un alcalde muy cercano. Porque yo lo veo que pasea mucho por la calle, por Vigo, por el centro y por las calles. Hoy escucho el programa, un programa en la radio, que él habla muchas veces y se nota que está enterado de todos los problemas de la ciudad. Y eso gusta, un alcalde cercano. Vigo, sí, en Vigo nací, Viguesa me siento, pero no me encuentro ya a gusto aquí. Porque ya cuando se tienen los hijos sin trabajar y tú tienes que luchar tanto para ayudarlos, es un sufrimiento. Es un sufrimiento. Soy de aquí nativa, pero da igual. Algún día venía mucha gente y vivíamos todos, pero ahora sobramos todos. Y los mayores, pues, que somos los que estamos arrimando un poquito el hombro, ahora también nos cortan. Pagamos tratamientos o vamos a pagarlos. No se hablan de que vamos a pagar las consultas, que eso ya sería o será lo último. Porque, vamos, no sé de dónde vamos a quitarlo. Eso, gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién enviarle un saludo a alguien? Pues, a mis hijos. A los dos hijos que tengo y a los nietos. Pues, no, a todo Vigo. A las amigas todas. Y a vos también. Muchísimas gracias. Claro, por facelo. Que nos llevemos todos bien y que haya paz, que eso es lo que queremos, que no vengan revoluciones. Que tenemos que protestar, eso sí, pero con paz, que no haya follones ni escándalos. Y a los jóvenes les diría que no hagan el botellón, que es una pena, que se están metiendo mucho en el alcohol. Que hay que vivir la vida de otra manera. La juventud tiene mucha alegría interior y tiene que sacarla adelante, pero no con el alcohol ni con las drogas. Eso mata.